Hola amigos de la postura, hoy vamos a hacer una camisa con unas mangas campana en color mostaza, talla grande, voy a utilizar dos metros de tela, esta tela no estira voy a utilizar aquí mitad de ancho de espalda para hacer el trasero del patrón y voy a trazar una línea recta sobre esta línea de arriba hacia abajo voy a trazar la décima parte de ancho de espalda para la caída de hombro y de aquí hasta aquí la sexta de espalda uno estos dos puntos y trazo una línea que va a ser la línea de hombro este punto hacia abajo mitad de ancho de espalda y del otro lado voy a sumar las dos medidas y voy a trazar una recta la línea se llama línea de busto y sobre esta línea voy a trazar la cuarta de busto del contorno de busto de este punto hacia abajo voy a dar el largo del talle la primera parte trasera y esta línea la vamos a llamar línea de cintura sobre ella vamos a trazar cuarta de cintura de este punto hacia abajo voy a trazar el alto de cadera y el largo total de la blusa sobre estas dos líneas voy a poner la cuarta parte del contorno de cadera y de aquí hasta la cintura una semicurva la cadera de la cintura hasta el busto esta es la línea de costado aquí voy a bajar un centímetro o sea la mitad bajo un centímetro y trazo la curva de la sisa en la parte superior voy a bajar dos centímetros para el escote de espalda esta pieza se corta al doblez de tela una sola pieza al hilo de ella vamos con la el delante mitad de hecho de espalda y trazo una recta sobre esta recta bajo la décima parte de ancho de espalda y de aquí a aquí la sexta parte del ancho de espalda uno dos dos puntos y obtengo hombro la caída de hombro y aquí hasta aquí mitad de ancho de espalda y hacia el otro lado la suma de las dos medidas para que salga una línea recta de la línea de busto sobre ella va la cuarta parte del contorno de busto este punto es este punto el talle delantero esta sería la línea de cintura donde va la cuarta parte del contorno de cintura y aquí hasta abajo voy a colocar igual alto de carrera y el total de largo de la bursa y sobre estas dos líneas la cuarta de cintura y perdón la cuarta de cadera perdón cuarta de cadera unimos estos dos puntos y unimos de aquí a aquí a la cadera ahora vamos a hacer el costado necesitamos la medida del costado trasero para llevarlo hacia el delantero y la diferencia que nos da va a ser la pinza del delantero pinza de busto marco el punto hasta donde me llega el costado trasero y esta diferencia que me da aquí que son 8 centímetros son los que me van a hacer la pinza para ubicar la pinza voy a medir de aquí hasta abajo el alto de busto y del frente mío hacia arriba jugar la mitad de separación de busto y como tengo 4 centímetros voy a poner 8 centímetros con el 4 y 4 para hacer los 8 uno hasta donde está la separación de busto y ya tengo la pinza de aquí uno con recta aunque esto después cuando se modifique para cerrar la pinza hay que acomodar vamos con el escote a no la sisa perdón la sisa voy a meter un centímetro bajé un centímetro a la mitad bajé un centímetro y meto un centímetro y trazo la curva de la sisa en la separación de busto hacia abajo voy a trazar una recta hasta el largo total de la brusa y aquí vamos con el escote y aquí hacia abajo el largo hasta donde la clienta pidió el escote y luego redondito esta punta hacia abajo lleva una pequeña abertura redondita que la puedes ver tanto en el dibujo como en la foto ella me la pidió que la hiciera hasta el alto de busto esa abertura lo que hice fue medir qué tan hacho quería ese redondez y el largo hasta donde ella me lo pidió le voy a abrir un poquito al escote en la parte superior o sea le metí dos centímetros y abro un poquito más el redondez en la parte superior y esto mismo que hice aquí lo voy a hacer en el trasero lo mismo que le quité si le quitas dos centímetros al delantero tienes que quitarle dos centímetros al trasero y modifico los escotes vamos con el cierre de pinza entonces aquí cierro pinza y para vaciar esta pinza voy a cortar por la línea que tracé a todo lo largo al cortarlo separé y pegué un papel en la parte de abajo donde me quedó la abertura esto me dio amplitud y esa misma amplitud se la voy a pasar al trasero que me queda así tipo campanita aquí estoy modificando para colocar el papel que me quede bien derechito modificar costados y que me queden igual tanto el delantero como el trasero aquí estoy midiendo que los dos largos me queden iguales al trasero también le pegué la diferencia que me dio del otro para que me quedan del mismo ancho y aquí voy a redondear para que me quede igual en la parte superior me hizo falta un pedacito de papel para hacerlo más derecho entonces lo voy a pegar un pedacito y me voy a modificar en este lado entonces lo voy a pegar un pedacito de papel y ahora sí voy a trazar lo bien el ancho que le di a esto fue lo suficiente para que me alcanzara a la tila cuando lo lleve a la tela tuve que cortar un poquito quitar un poquito de ancho para que entrara completa la tela y no me hiciera falta ya que la tela vino los dos metros no podía pedir más así que tuve que reducir un poco pero a la clienta quedó satisfecha vamos con la mano mitad de ancho de espalda pasamos una recta sobre esta recta vamos a trabajar y aquí hacia abajo la décima parte del tórax y empezamos otra recta nos va a quedar este rectángulo ahora este rectángulo lo voy a medir voy a dividir por la mitad la parte superior voy a meter dos centímetros para hacer la cabeza de manga y esta parte la voy a dividir ahora en tres de partes igual donde están las uniones es donde vamos a pasar ahora las curvas y aquí desde el punto donde marque los dos vamos a pasar por la curva primero la de arriba y después la de abajo este sería el trasero y la de trasero es la más alta y la de adentro es la parte delantera de la manga aquí hacemos un piquetico para saber que este es el delantero ahora medimos aquí el largo de la manga se va desde el hombro hasta el codo el hombro hasta el codo un poquito más arriba del codo y de ahí ahí es donde voy a hacer el corte y de aquí aquí es el total de la manga el largo de la manga incluyendo el ruedo pues de aquí aquí voy a poner la mitad del contorno del brazo y uno a la parte superior con una recta y aquí voy a dejar el mismo ancho del brazo queda este rectángulo estas dos piezas las vamos a separar la parte de abajo voy a hacer es lo siguiente voy a trazar varias rectas guiándome por la primera que hice del centro y esta la voy a dividir en varias partes se vamos a cortar corte primero la parte superior le quito la curva interna y ahora voy a separar este rectángulo que me queda aquí este papel está doblez y ahora voy a cortar cada una de estas líneas hasta llegar arriba sin separar más pegadito al borde si se te llega a soltar no hay ningún problema porque tú sabes que va al lado de cada uno puedes enumerar las tiritas ponerle número o letras en caso de que se te separen todas así no te se te va a perder la del centro como estaba el doblez entonces ahora la corto por la mitad ahora le voy a dar la amplitud a cada separación le voy a pegar un papelito y le doy la separación que tú desees voy a utilizar esta hoja y la voy a pegar aquí dándole la forma de campana y después modifique la parte de abajo para que me quedara redondita como esta es la mitad de la manga recuerde que un lado va a ir al doblez de la tela y luego ya delantero trasero y manga me hace falta el refuerzo no perdón no le puse refuerzo porque en el cuello va una tirita que se va a cortar aparte para hacer un cejito en todo el contorno del cuello y nos vamos a la tela y mira aquí ya tengo la espalda a la mitad el delantero a la mitad la manga todas están al doblez pero voy a cortar primero delantero y trasero porque después tengo que jugar con el espacio para la campana entonces como ven la campana se pone al doblez de la tela entonces tengo que buscar acomodarla de tal forma que pueda sacar las dos una va arriba y la otra va de este lado corto primero estas dos y después voy con la manga y la campana ok entonces ahora voy a cortar aquí la manga y voy a poner la tela la tela la como después para colocar la campana y le dejo la costura a todas las deje el centímetro de costura aquí tengo ya todas las piezas cortadas y también corte la tirita de 3 centímetros de largo para lo que era el cuello en el próximo vídeo te voy a enseñar cómo se va a coser esta linda blusa nos vemos gracias gracias